muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os vengo a traer un jueguecito de mi ciudad un jueguecito de soy caler se llama parkour love y por ahora el juego sólo está en steam vale está a 3 euros es un juego bastante sencillo pero a la vez bastante jodido os lo digo porque ya me ha atascado en el nivel número 2 vale hay que ser tremendo mamona para 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 hacer ya en el nivel 2 atascarte vale es verdad que estamos ante un juego de parkour parkour la se llama ya digo tres juegos en steam si lo compráis lo ideal sería pues que le echaras una manilla comprándolo y lo principal que hicierais una reseña reseña positiva a poder ser por supuesto y nada más os voy a enseñar el juego ya os digo cuidadito con las dinámicas con las dinámicas porque el juego se las trae una música bastante también interesante vale ahora mismo doble salto que si pulsáis el doble salto relativamente rápido es un salto mayor vale pero pero el juego a mí ya me ha me ha parecido bastante jodido os escantilláis un poquito y vais a la mierda vale hay que coger un poco usar la dinámica a los saltos a este nivel 1 me lo ha pasado antes a la primera pero como está estoy hablando pues estoy más pendiente un poco de explicaros un poquito de explicar un poquito antes de que pasarme lo vale el 1 no hay problema vale el 2 es el que jodido vale porque veis el 2 ya empieza un poquito a tocar las 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 narices o el forro de los huevecillos pero esta vez me lo ha pasado menos pero es verdad que es verdad que he echado menos para esto no sé qué significa vamos a ver qué tal a valerá hay un salto automático vale uno for hostias vale hubiéramos llegado ya vale 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 pensaba que iba a ser más difícil ya digo el juego está bastante el juego está bastante interesante y este nivel la verdad que se ha bugeado a digo joder no me jodas vale más tiene 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 un platino relativamente bueno platino en este caso tiene todos los logros relativamente bastante fácil lo que tienes que hacer es pasarte el juego completo y el juego también probablemente va a salir en equipo vale así que vamos a ver qué tal esto que la verdad que las indicaciones a vale vale si tocamos vale creo que si tocamos hay algo nos vamos a la mierda no no entiendo las indicaciones para indicar si hay cosas que no podemos tocar la plataforma roja vale 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 un compañero las explicaciones podríamos haberla dado un poquito mejor cita vale pero bueno para la plataforma roja no podemos tocarla vale guau este ya este de nivel ya jodido ya aquí aquí ya aquí ya estoy muerto ya lo sabéis no vamos vale cuarto nivel ah coño no puedo tocar la roja tío soy gilipollas tío vale vale no es difícil este no es difícil lo sacamos gente lo sacamos vamos a probar por arriba ya que ha ido siempre por abajo vale si no no este nivel que coraje tío lo mismo también os digo que lo estoy jugando con teclado y ratón que lo mismo jugándolo lo mismo jugándolo con mando wadafuck y el 5 completado pero vamos a vamos a seguir un poquito más vale, 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 vamos, niño para los cobras y el... el parkour es mi pasión el parkour es mi pasión chavales vamos vamos, nivel 6 completado, ¿cuántos niveles tienen? 10, solo no, no tiene solo 10 tiene 30 niveles, ¿eh? ni de coña hacemos... vale, el 6 lo... el 6 lo vamos a completar ahora mismo, ¿no? sí ya, se complica hermano, ¿eh? se complica, pero lo hacemos, sí, 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 lo sacamos, niño lo sacamos y dirá, sí, nivel 7 lo ha jugado tú, qué puta ahhh pfff 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 lo bueno es que, entre comillas no hay tiempo para hacérselo así que podemos ahhh podemos esperar vale, aquí hay que pasar por la parte izquierda, ¿eh? waaah ahí podría haber ya parado, tío me he emocionado ahí podría haber ya parado vale, es que hay que parar un poquito ahí en esa parte voy a pasarme este nivel si tengo suerte ¿vale? que va, tío que va, tío es que con teclado y ratón lo malo del juego hay dos cosas que no me han gustado y es que no tiene para ajustar ni la sensibilidad del del teclado del ratón ni tampoco para tocar el audio ¿sabes? no tiene para ajustar el audio si por ejemplo yo quiero jugar con más música con menos música aquí podemos parar ¿vale? aquí paramos ya un poquito hermano ¡quieto! ¡let's go! ¡vichis! pues bueno, gente vamos a dejarlo por aquí esto es parkourlabs muchísimas gracias soy Kaller por facilitarme un código desearle mucha suerte ¿vale? yo ya sabéis lo que me conocéis ya sabéis que yo soy mucho de apoyar los proyectos de mi ciudad y de mi pueblo y demás y darle un poquito de visibilidad y toda la historia así que bueno muchísima suerte muchísimas gracias por el código parkourlabs creo que está en 3 euros en Steam si lo compráis si os mola si lo compráis estará también en Xbox más adelante que lo mismo si me planteo sacarle unos 1000G para traeros la guía y también deciros que si lo compráis por favor hagáis una reseña y si puede ser positiva ¿vale? así que lo he dicho espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós ¡Gracias!